Bienvenidos y gracias por acompañarnos en la entrevista en línea este jueves 3 de marzo de 2011, saludos a los cibernautas que están con nosotros a esta hora en el www.laprensagrafica.com a nuestros televidentes que nos miran por CCTV, canal 25 y 95 en cable a las 9 de la noche y un abrazo para los compatriotas que nos ven por Uniglow, canal 28 en Houston, Texas. Les recuerdo que siempre tienen ustedes la posibilidad de participar en la entrevista de este día. Con nuestro invitado de hoy pretendemos hacer una reflexión desde la perspectiva de los derechos humanos sobre varios temas. Tenemos en agenda, por ejemplo, el tema de crisis en el transporte público de pasajeros, la violencia que está viviendo el país, el caso de contaminación en sitio del niño y problemas renales también que se han registrado en muchas familias en el oriental departamento de Usrután. Hay varios temas y veremos si el tiempo nos alcanza. Queremos agradecer que nos acompañe en nuestros estudios Oscar Humberto Luna, Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos de nuestro país. Procurador, es un gusto, bienvenido. Gracias, William, gracias por la invitación y un saludo para todos los amigos y amigas que a esta hora están pendientes de este importante programa. Perfecto, gracias, Procurador. Para comenzar, en el transporte público de pasajeros hemos registrado hace dos semanas más o menos, Procurador, verdaderas masacres, accidentes de tránsito recurrentes. Hubo un día que hubo dos accidentes del transporte público únicamente y ya vimos pues la cantidad de fallecidos y de víctimas que sobrepasaron los 200 golpeados o lesionados y casi una veintena prácticamente de fallecidos. Quisiera saber cuál es la reflexión que está haciendo la Procuraduría de Derechos Humanos sobre este caso en particular, Procurador. Exacto. Bueno, en primer lugar, quiero nuevamente ratificar, verdad, porque yo me pronuncié incluso el siguiente día inmediato después de este grave accidente expresando mis condolencias, mis muestras de solidaridad a los familiares de las personas fallecidas y sobre todo a los más de 100 lesionados como producto de ese grave accidente que ocurrió en la carretera que de Santa Ana conduce a San Salvador. Una cuestión gravísima. Mi primera apreciación fue precisamente condenar el hecho porque eso demuestra una vez más el alto grado de irresponsabilidad en el manejo del transporte colectivo. Lamentablemente, este es un problema, William, que se viene arrastrando desde hace mucho tiempo y lo que ha ocurrido es que se ha dejado pasar el tiempo y no se ha hecho cumplir la ley. Lamentablemente, en ese accidente, pues, se pueden precisar varias situaciones. O sea, uno tiene que ver con la velocidad con la que se conducen las unidades, otro tiene que ver con el mantenimiento de las unidades. Las unidades deben de dárseles el mantenimiento oportuno y eso, pues, lo regula la ley. La ley habla incluso de dos revisiones al año como mínimo. Luego tiene que ver con que los empresarios deben de controlar a sus motoristas. Cuando digo controlar en qué sentido, fíjese usted que posteriormente a este accidente surge que muchos de ellos no tienen ni siquiera licencia de conducir. Otras tienen vencida. Y muchos otros que conducen porque se ha comprobado bajo los efectos de bebidas embriagantes o otro tipo de droga. Bueno, hay un solo motorista que acumuló, ha acumulado más de 5 mil dólares en Esquelas. En Esquelas, claro. Entonces, ahí, ¿qué es lo que pasa? O sea, no ha habido control de los empresarios sobre sus motoristas y, sobre todo, aquí también hay que ver parte de responsabilidad por omisión de la policía de tránsito al no aplicar las sanciones respectivas y, sobre todo, el viceministerio de Transporte. Entonces, tenemos un conjunto, un cuadro de situaciones irregulares que al final lleva a que quienes son los afectados, las víctimas, las personas, los usuarios del transporte, y son precisamente a quienes en este momento se le están violentando los derechos. Yo, en ese momento, en un primer momento, pedí, he exigido que se indemnice a las víctimas y que también se les exija a los transportistas lo del seguro obligatorio, que ya lo plantea la ley y que la Asamblea ya no siga prorrogando la vigencia del seguro obligatorio porque la última prórroga incluso está prorrogando para que entre en vigencia a partir de, creo que, de julio. Entonces, realmente es lamentable. Pero aquí se deben de tomar medidas, medidas que sean viables porque también, yo creo, y lo dije posteriormente, que también no hay que criminalizar a los motoristas porque realmente los motoristas ahora, resulta que muchos de ellos se han dado cuenta que tienen sus licencias vencidas, que no tienen licencias y están pidiendo un perdón. No, aquí la ley es la ley. Si aquí para conducir se necesita licencia, pues deben de sacarla. Ahora, lo que tiene que regularse tal vez es las multas, un pago parcial por cuotas, para algún tipo de beneficio. Pero hay que ver también la cultura del motorista históricamente en este país, que no han tenido una formación ni una preparación en lo que es conducir un vehículo, especialmente un vehículo de transporte colectivo. Ahora, Procurador, ¿cómo se establecen esas responsabilidades? ¿Usted ve responsabilidades compartidas en esta situación del Viceministerio de Transporte, Policía Nacional Civil, Tránsito y también de los propietarios? ¿Cuánto lo que hay en esto es, usted decía, omisión? Sí. Pero ¿cuánto de esto también raya con la negligencia? Sí. Es decir, porque aquí tenemos varias cosas. El motorista infringe la ley, las veces que quiere, le ponen hasta 5 mil dólares en esquelas acumuladas, luego la Asamblea Legislativa en algunos momentos en el pasado les ha perdonado las esquelas, entonces también hay un círculo bastante vicioso, pero las responsabilidades compartidas. Hay un conjunto de, digamos, de responsabilidades. Por un lado tenemos desde el punto de vista estrictamente de lo que es el proceso, un proceso de tránsito, hay una responsabilidad civil y una responsabilidad penal. Penal cuando como consecuencia de un accidente se producen muerte o lesiones, esos son homicidios o lesiones culposas uno u otro. Pero hay también una responsabilidad civil para la reparación de los daños en ocasión del accidente de tránsito, que le corresponde tanto al conductor como subsidiariamente al propietario del vehículo. Pero hay otro tipo de responsabilidad administrativa, que podemos decir administrativa y que ahí es donde viene la omisión, de parte del ente del Estado, sí, por negligencia, como también lo señala, no ha adoptado las políticas y las medidas oportunas para controlar, porque es al Estado a quien le corresponde controlar, que el servicio público, que es un servicio esencial, sea eficiente. ¿Y el Estado ha cometido negligencia en esto? Yo creo que el Estado en alguna medida, durante tanto tiempo, ha cometido un alto grado de negligencia por no haber adoptado una política, una política eficiente respecto al transporte público. Y esta negligencia incluso podemos verla no necesariamente solo con el transporte colectivo. Por ejemplo, los vehículos de carga, los pick-up. Usted puede ver las carreteras, uno que se conduce todos los días, yo por las carreteras, ¿cómo se maneja esto? Bueno, debo hacer nuestra primera pausa, procurador, vamos y regresamos. Ok. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escúches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia Procurador, ¿y dónde está quedando entonces el derecho del ciudadano que demanda un servicio digno, un servicio decente en el transporte público hacia pasajeros? Entonces, de repente uno puede pensar, bueno, ¿qué tiene que ver el Procurador de Derechos Humanos con estos temas? Que es el otro punto también que me interesa que usted nos explicara. Pero sobre todo, para comenzar, ¿dónde quedan los derechos en el caso de los... y de las víctimas? Exacto. Al final de cuentas, si hay que decirlo, en primer lugar hay un derecho vulnerado, violentado, y el principal actor en la vulneración de estos derechos, de todos los usuarios que utilizan el servicio de transporte colectivo, el primer ente que vulnera los derechos en este caso sigue siendo el Estado, porque es el Estado el que le corresponde precisamente diseñar verdaderas políticas y control. Para eso está el Viceministerio de Transporte. Porque estamos hablando de un servicio que es... Es un servicio público y que tiene que ver con derechos... Con derechos privados. Exacto. Y aunque los empresarios sean privados, pero la responsabilidad por omisión también es de parte del Estado al no adoptar políticas eficientes para controlar y supervisar el transporte en este país. Ahora, esa es por un lado una responsabilidad, pero hay una responsabilidad de tipo empresarial. Hay una responsabilidad en materia de derechos humanos de tipo empresarial de parte de los empresarios de buses, al no adoptar este tipo de medidas, al no ejercer control sobre sus motoristas, al no hacer revisiones a sus vehículos, al no dar un trato al usuario digno, porque realmente al usuario también no se le da un trato digno, al no respetar las señales de tránsito, porque lamentablemente las señales de tránsito no son respetadas en toda su dimensión. Entonces, eso de alguna manera violenta derechos. Y ahí tienen que ver mucho los empresarios. Ahora, entonces, ¿por dónde se puede comenzar a romper con este círculo, procurador? Es decir, ustedes obviamente no son expertos en el tema de transporte, sino en el respeto de derechos humanos. Ya usted nos explicaba en qué medidas que la Procuraduría se involucra y por qué ustedes tienen solvencia moral y ética y de ley también para poder opinar. Pero entonces, el punto es, ¿cómo romper con esto? O sea, hacer que realmente los transportistas cumplan la ley, porque coincidentemente todo esto de que estamos hablando está regulado en la ley de tránsito. O sea, no es ausencia de ley. No es ausencia de ley, no. Es aplicación de ley. En la ley tenemos lo relativo al seguro obligatorio. En la ley tenemos lo relativo a incluso la velocidad con la que se debe conducir. En la ley tenemos lo relativo a la revisión de los vehículos. Y todo lo demás que tiene que ver con el ejercicio de transporte público, que es un derecho y es un derecho que tiene el usuario también a transportarse de una manera segura, eso está regulado en la ley. Y entonces, ¿a quién le corresponde hacer que la ley se cumpla? Al Estado, al Viceministerio de Transporte. Entonces, por eso es que, como Procuraduría, lo que hacemos es hacer una petición al ente estatal para que haga cumplir la ley. Ahora, por su parte, los transportistas lo que tienen que hacer es también hacer una revisión de cómo es que están manejando el cumplimiento de la ley para corregir todas estas irregularidades que se han estado dando durante tanto tiempo, pero que se han venido tolerando durante tanto tiempo. ¿Y usted, como Procurador, no se mete en el debate de si hay que estatizar, si hay que privatizar, o cómo debe ser, si hay que municipalizar? O sea, usted solamente es la recomendación. Sí, es decir, creo que si se diera una, digamos, una propuesta de esa naturaleza, lo más seguro es que yo daría siempre mi opinión, o sea, sobre la conveniencia o no, porque aquí hay que ver también si eso favorece o perjudica a la población salvadoreña. Para mí, que es un tema que debería someterse a una consulta popular. Y si el Estado realmente está preparado para nacionalizar o estatizar este tipo de servicio de transporte. O sea, si el Estado realmente tiene los recursos, cuenta con las condiciones, porque también no hay que perder de vista que con todo y las fallas que tiene el servicio de transporte colectivo, también no se puede afectar los derechos de los empresarios, totalmente, porque los empresarios han invertido en sus unidades. Yo platicaba hace poco con un empresario, con un Genaro Ramírez, y me decía, muchos de nosotros incluso quisiéramos vender las unidades, pero nadie las compra, porque realmente el transporte, según me expresa él, ya no les rinde económicamente, porque también las unidades requieren inversión, su mantenimiento y todo. Entonces, por eso hablan ellos de aumentar la cuota, la tarifa. Bueno, perfecto, vamos a la pausa, al regreso, me interesa que hablemos también sobre el tema de la violencia que vive nuestro país. Volvemos. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por Deporte. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escúches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia Está con nosotros en nuestros estudios Oscar Humberto Humberto Luna, Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos. Procurador, en el tema de la violencia que vive nuestro país, le decía en el corte comercial hay una situación que se está generando desde hace algunos días, y es que hemos visto con más recurrencia el asesinato efectivo del ejército y también de agentes de la Policía Nacional Civil, no necesariamente en su calidad de servicio, sino cuando ellos están en un momento de descanso o van para sus viviendas o vienen o salen. El asunto es que cada vez más está ocurriendo esto. La policía, veíamos algunas declaraciones de los oficiales y dicen que no tienen constancia de que haya un plan articulado de las pandillas, pero hay algunos indicios que parece que les está preocupando. Quisiera saber cómo observan ustedes también desde los derechos humanos la evolución de este tema de la violencia. Lo que pasa es que el problema de la violencia se ha tratado de enfrentar con violencia. Y más que medidas de carácter preventivo educativo para solucionar el problema de violencia social en este país, han sido más solo medidas de carácter represivo. Fíjese usted que hace poco yo me reuní con la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa, con representantes de una fracción de un partido que están en esa comisión y están investigando el tema. Y les decía yo, bueno, ¿qué es lo que se ha hecho? Aquí se ha hecho bastante para prevenir la violencia. Aquí a veces la gente, incluso cuando yo hablo sobre este tema, le dicen, no, es que lo que pasa es que Derechos Humanos. No, no es Derechos Humanos. No. Veamos las medidas que se han ido implementando. Sí, son muchas. Miren, tenemos leyes de todo tipo, William, ley para proteger a las víctimas y testigos. Tenemos una ley contra el crimen organizado, tenemos una ley contra actos de terrorismo, la ley de proscripción de maras y pandillas, tenemos la ley de escuchas telefónicas, tenemos un nuevo código procesal penal. ¿Qué más queremos? Y luego tenemos el control de la Fuerza Armada sobre los centros penales. Ahora bien, yo le pregunto y pregunto, hagámoslo en la pregunta, ¿qué planes y qué proyectos se hacen para readaptar, para resocializar al delincuente, a la persona que comete delito? ¿Qué programas tenemos? ¿Con qué se cuenta? ¿Cuáles son las propuestas y ofertas que se hacen para las personas que están detenidas para que se resocialicen si hay talleres, si hay programas vocacionales, si hay programas culturales, deportivos? O sea, porque también, ¿qué quiero decir con esto? Que el mayor problema que hay ahorita es, bueno, las políticas públicas para prevenir el delito no han dado resultado, no siguen dando resultado. Seguimos improvisando medidas y políticas. ¿En qué medida? O sea, imagínense la ley de escuchas telefónicas, pero resultó que no hay dinero para implementar el centro de escuchas. Y la ley está y no está funcionando. Tenemos una ley de proscripción de maras y pandillas que apenas prácticamente se está aplicando porque no tiene aplicabilidad con respecto al artículo 345 del Código Penal. Entonces, tenemos una serie de medidas, de medidas de tipo legislativo, que no están dando resultado y como que el diagnóstico que se tiene en sí del tema de violencia no es un diagnóstico objetivo real que permita ver dónde es que hay que atacar al problema. Pero entonces, ¿qué hay que hacer? Primero, aplicar la ley con las que ya tenemos. Exacto, pero para aplicar la ley hay que revisar dónde es que está fallando la ley. Por ejemplo, yo le voy a decir algo. La investigación del delito. ¿Es eficiente la investigación del delito en este país? O sea, porque si tuviésemos una investigación eficiente, esa es una forma de prevenir el delito. Un delincuente pensaría más, si sabe que comete un hecho delictivo, va a ser capturado y va a ser sancionado. Pero si él prevé de que no lo van a poder juzgar y que va a ser puesto en libertad y que puede amenazar a las víctimas o al testigo para que no declare, entonces hay impunidad. O sea, se siente en impunidad y entonces sigue actuando. Exacto, así es que se siente en impunidad. Yo siempre he creído de que debe de hacer un diagnóstico de todo lo que se tiene para ver dónde es que está la falla. Bueno, vamos a otra pausa comercial y volvemos con más. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escúches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional Una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista El modelo regional de información económica Procurador, ¿es posible seguir pensando en el tema de reinserción en este país en las condiciones de violencia que se está viviendo? Es decir, a veces tenemos, si no son nueve asesinatos como mínimo, se tienen once, doce, a veces más el fin de semana, por ejemplo, diarios, asesinatos diarios. Entonces, ¿se puede seguir pensando en el tema de reinserción social para las personas que están detenidas y que quieren recuperarse en una condición como la que tenemos? Sí, pero creo que no todos y no todas las personas podrían tener esa capacidad de reinsertarse en la sociedad. Pero sí creo que una buena cantidad sí. Digo porque hay algunos que ya son proclives al delito, al crimen y difícilmente pueden cambiar su actitud. Pero sí hay una buena cantidad de gente, o sea, que está presa, que está condenada, que está procesada, que perfectamente es, digamos, fácil poderla reinsertar. Digamos que puede ser aquella persona que cometió un delito en un estado de ebridad, que, no sé, asesinó a alguien, no necesariamente porque él se pertenece a una estructura organizada, a una pandilla. Exacto. Una persona incluso por delitos graves. Puede ser por un homicidio. Estaba viendo la noticia yo de una señora que mató a su hijo en cinco meses y que después... Se suicidó. Eso fue el día de ayer, exacto. Cosas, delitos comunes. Supongas que la persona no se hubiera suicidado. ¿Verdad, gente? Que cometió un homicidio grave. Es un homicidio gravísimo, gravísimo. Pero puedes reinsertarte. No es una persona de pandilla, no es una persona que tenga otro tipo, digamos, de vinculación con el crimen organizado. Aunque el caso particular parece que es una señora que tenía problemas ya denenciales. Exacto. Pero pongamos una persona que comete robos, hurtos, apropiaciones indebidas, administraciones fraudulentas, estafas, bueno, hay que ser. Incluso le digo lesiones. A veces que hay pleitos entre personas ya tomadas y todo. Esa persona perfectamente se puede reinsertar. Incluso gente también que ha estado en pandilla. Entonces yo creo que... Pero lo que pasa es que no hay programas. O sea, los mínimos programas que hay, que por cierto el Consejo de Seguridad Pública los está implementando, creo que son mínimos porque no hay, como que no es parte interesada del gobierno de implementar ese tipo de programas. O sea, no está dentro de las agendas públicas crear programas vocacionales para las personas. El mayor problema penitenciario es el hacinamiento. Tenemos alrededor de 24, más de 24 mil internos con una capacidad menos de 9 mil. Desde los 19 centros penales. Entonces, mientras no se descongestione el sistema penitenciario, y acá, aquí, William, le damos muchas vueltas para tomar medidas. Mire, la vez pasada yo fui a ver una prueba de un aparato, un escaneador, en el penal de Mariona para registrar a las personas. Sí, pero eso ya hace varios meses y yo no veo claro que realmente hay un interés de comprar esos aparatos. Hoy estoy viendo que andan allá en un viaje a Colombia, funcionarios de centros penales, viendo unos brazaletes para ponérselos a las personas que salen en la fase de confianza. Exacto. O sea, pero se ven pruebas, tenemos también los contenedores, que ya se van a adaptar los contenedores, pero todo pareciera ser que no se ejecuta. Mucha vuelta se da a un problema urgente. Si este país necesita que eso lo resolvamos con medidas, acciones oportunas. Pero aquí la gente, los homicidios continúan y las víctimas siguen prácticamente sufriendo las consecuencias. No hay una protección, por eso le mencionaba lo de la ley de protección. Entonces, mi denuncia siempre va orientada directamente hacia el Estado, a que el Estado debe de adoptar, porque es el responsable de la seguridad pública, del derecho a la seguridad. ¿Usted ve al Estado en general o al gobierno actuando de manera que muy lenta, indiferentes o qué? En algunos casos la veo yo que no es oportuna para tomar medidas. Y en otros creo que, y lo digo con mucho respeto, pero creo que muchas políticas se siguen, acciones se siguen improvisando, que no son acciones debidamente planificadas hacia dónde vamos y qué es lo que queremos. Entonces, si no se tiene una política criminal bien definida, que son aquellas acciones para enfrentar el delito, difícilmente vamos a resolver esto. Pero aquí también hay otro punto. Aquí hay que resolver los grandes problemas sociales de este país. Aquí hay que crear condiciones también laborales. Pero si tenemos una situación, imagínese usted un momento determinado, oía yo, que no me parece acertado ni correcto, pero yo oía que decían los señores motoristas, fue el tema de transporte. Sí, sí. Señor presidente, no haga que cometamos delito, perdónenos por las licencias. O sea, eso tampoco no es, no es una justificación, me explico. Pero hay que crear condiciones laborales a la gente, hay que crear espacios, oportunidades, para que la gente pueda pensar y pueda tener opciones de vida, de mejor vida en este país. Pero si no hay opciones, entonces lamentablemente la gente, ¿qué hace? ¿Roba? Claro, matar y todo eso. Por supuesto, en ningún país del mundo se puede justificar, se está atentando contra el derecho a la vida. Perfecto, hacemos otra pausa y volvemos con más. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com Conectados por Deporte. Learn. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo. Creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión. Llevada al máximo. Blur. Time out. Movie. Lo mejor de la cartelera. Art. Shopping. La guía de la moda. Go. Viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Bueno, estamos hablando con el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, el Procurador hablábamos del tema que tiene que ver con el transporte público, hemos hablado sobre el tema de violencia y entonces, qué es lo que existe alrededor de esto. Y le decía en el corte comercial, hay una sensación bastante fuerte o marcada con el tema de la impunidad. Impunidad parece que a todos los niveles y en todos los problemas lo que uno ve es falta de acción. Como usted decía, hay leyes y eso es lo que más tenemos, pero no se aplican. Exacto, así es. Y romper con todo este ambiente, entonces, por dónde comenzar, por dónde dar los primeros pasos, en términos generales, ya no solo sobre el transporte, sino que en términos generales de cómo se ve el país. Mire, para mí que el tema de seguridad, que es un tema el que más demanda a la población, debe ser un tema prioritario, así punto uno de las agendas públicas, especialmente comenzando por un tema en la Asamblea Legislativa. Hay una comisión en la Asamblea Legislativa, hay una comisión de seguridad, hay una comisión de justicia y derechos humanos, hay una comisión que tiene que ver con el tema de, incluso de transporte, pero las comisiones realmente de la Asamblea Legislativa, que tienen que ver con seguridad, debe ser un tema prioritario. ¿Qué hacer? ¿Qué se puede hacer? O sea, si hay que revisar, eso por un lado, pero por otro lado también el Ejecutivo, el Ejecutivo debe diseñar un verdadero análisis, el análisis, por eso digo yo, de lo que cuenta y dónde está la falla, qué es lo que está fallando, porque también hay que reconocer errores. O sea, lamentablemente, y yo lo digo con mucho respeto, pero no se reconoce que se está fallando. Usted pregunte a los funcionarios del Gabinete de Seguridad, les van a decir que todo va bien, y le hablan de números, es que los números del año pasado son mayores a los de ahora, hoy han disminuido, no se trata de números. Si el problema de inseguridad del país, además de que es de problemas de derecho a la vida, también está el derecho a la seguridad personal por las extorsiones. Entonces, mientras no se haga un reconocimiento de que hay falla y ver qué es lo que tenemos que cambiar. Por ejemplo, yo siempre he dicho que hay un organismo que no se le está sacando el provecho, que es la unidad técnica del sector de justicia. Ahí están aglutinadas las cinco instituciones del sector de justicia. De ahí debería salir una verdadera política criminal para enfrentar el delito. Bueno, pero la UTE ni siquiera se está reuniendo, ¿sí? Yo creo que ni se reúnen si no se oye. Cuando es un ente importantísimo... ¿Tendría mucho que decir en esto? Claro, ahí están las cinco instituciones. Ahí está el presidente de la Corte, fiscal general, procuraduría general de la República, ministro de Justicia y presidente del Consejo Nacional de la Judicatura. De ahí debería salir la política criminal. Pero entonces que da la impresión de que cada quien actúa de la manera que le parece, sin coordinación. Aquí cada quien va por su lado. No hay coordinación. Cada quien va por su lado. Cada quien tiene la razón. Pregúntele usted a la fiscalía. No estamos haciendo lo posible. Hay contradicción entre la policía con medicina legal, entre la policía con la fiscalía, etc. Entre la policía con la fuerza armada, etc. Entonces, mientras eso sigue así, es por demás. Entonces, yo creo que se necesita realmente que haya una verdadera coordinación de un plan, de un plan nacional contra la delincuencia. Plan nacional. No involucrar directamente a dirigentes políticos. No se trata de eso porque también los políticos favoritan. Y es triste que la Asamblea Legislativa olvídese que este año y el siguiente lo que menos van a ser interesados en estos temas. Ellos están interesados en las elecciones del próximo año. Pero además, pensando en que cualquier acción que hagan, si tiene un efecto contrario a sus intereses electorales, no van a tomar medidas. Claro. Ellos lo sacan siempre provecho para sus propios intereses. En el chat nos pregunta Moisés Rivera. Bueno, es una especie de comentario. Dice, la prevención y la reinserción no es la falta del recurso económico, sino la capacidad o de la capacidad del recurso humano comprometido con la causa. Exacto. Así es. Pues sí. O sea, que realmente para poder reinsertar necesitamos también tener programas. Si la Dirección General de Centros Penales cuenta con equipos multidisciplinarios, criminológicos, consejos criminológicos, que perfectamente pueden... Y es que la ley obliga a que se haga eso. Otra cosa que está fallando en esto, para que usted vea varios entes que no están cumpliendo, los jueces o juezas de vigilancia penitenciaria. Las juezas y juezas de vigilancia penitenciaria son las que deben de tener, precisamente por eso se llaman de vigilancia. Pero es triste que las juezas y juezas ni siquiera quieren llegar a los centros penales. O bueno, y ocurre otro problema, que ahora no llegan por los registros, porque hasta los jueces, fiscales y defensores y de todo tipo les están haciendo registros por todas partes. Entonces han optado por no ir a los centros penales. Entonces nos están yendo. Entonces, todo eso hay que corregirlo, ¿entiendes? Todo eso hay que corregirlo, porque eso va en perjuicio de la seguridad de este país. Don Daniel Cifonte nos dice que... Bueno, saludos al doctor Luna, dice una pregunta sencilla. ¿Por qué no aplican las leyes como se debe? Buena pregunta. ¿Por qué hay una tolerancia absoluta? O sea, porque lamentablemente no hay una convicción de hacer de que este país realmente sea un Estado de Derecho. ¿A quién le corresponde aplicar la ley? Le vamos a poner el ejemplo. ¿A quién le corresponde aplicar la ley para proteger a víctimas y testigos? Le corresponde aplicar la ley para la protección de víctimas y testigos precisamente a la UTE. Allá hay un ente que le corresponde. Pero yo platicando la vez pasada con el presidente de la UTE, me decía, mire, nosotros no tenemos ni dinero ni siquiera para pagar los albergues, para cuidar a los testigos. A veces nosotros tenemos que darle a una víctima, a un testigo, para su alimentación, porque no tenemos. Entonces, ¿qué? No hay inversión, no hay interés. Luego, ¿a quién le corresponde aplicar la ley para la investigación del delito? La fiscalía. Ha habido ineficiencia durante todos estos años, por eso la impunidad. Entonces, cada ente, yo creo que ahí sí el presidente tendría que también hacer un llamado a los funcionarios, a que asuman con convicción su cargo, para que las leyes se cumplan, sino para que tenemos leyes. Bien, vamos a la pausa y de regreso, hablemos del caso de sitio del niño, contaminación en esa zona. Volvemos. ¡Suscríbete al canal! Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escúches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia Bueno, Procurador, recientemente el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales se extendió seis meses más la declaratoria de emergencia ambiental por contaminación por plomo en sitio del niño en San Juano Pico. Quisiera saber, ustedes han dado seguimiento, bastante el detalle sobre este caso. Sí. ¿Qué ha pasado hasta estas alturas y qué hay de avances en esto, Procurador? ¿O simplemente se está alargando el pedido de declaratorias, pero se está haciendo o no algo alrededor para beneficiar a la familia que ha sido afectada? Sí, efectivamente la Procuraduría le hemos estado dando seguimiento porque en el caso de sitio del niño hay una afectación, digamos, de varios derechos a la población, y no solamente a la población de sitio del niño, sino que también en general, porque el medio ambiente afecta a toda la colectividad, por medio derecho a la vida, la salud, la integridad, la educación, porque hay escuelas, etc. Entonces, lo que ha ocurrido es que cuando se declara el estado de emergencia inicial, que quiero decirle de que este estado de emergencia, de conformidad con el artículo 54 de la Ley de Medio Ambiente, fue pedido por este servidor desde cuando se recomendó el cierre de la fábrica, en el 2007. Desde cuando se... O sea, vamos sobre cuatro años ya. Sí, desde entonces se pidió el estado de emergencia, pero no lo aplicaron, lo aplicaron hasta este gobierno y hoy están ampliando ese estado de emergencia. Ahora, el estado de emergencia implica la realización de un conjunto de acciones para proteger a la población que vive alrededor del sitio del niño. Claro. Entonces, lo que ha ocurrido es que el estado de emergencia está bien, que se prorrogue, pero lo que hace falta es ejecutar acciones. Por ejemplo, salud. O sea, en salud todavía, todavía, pues ahí sigue siendo, teniendo afectación, incluso niñas y niños, por problemas de contaminación y no se ha dado la total atención. Y eso es bien importante. Lo más grave que está pasando en esa zona es que la cantidad de toneladas de escoria que está en el interior de la fábrica, esa es otra bomba de tiempo de contaminación. Porque eso, si eso no se traslada, no se traslada a otro lugar. ¿Qué eso? Pero, perdón, ¿en qué condiciones está esa escoria? ¿No está empaquetada, no está en barriles, ni mucho menos? ¿O de qué forma está expuesta? Está prácticamente, bueno, está en un, como una especie de bodega. O sea, en bodega. Sí, sí. Dentro de la fábrica. Pero hay muchas posibilidades o altas probabilidades de que se filtre con el viento, digo, con agua, ¿no sé? Definitivamente que sí, exacto, seguro de que se pueda. Y sobre todo porque como el plomo, es decir, es un contaminante, digamos, que contiene una serie de componentes químicos, incluso eso los explicaba nosotros la vez pasada una experta en esto que incluso a través de la tierra puede ir penetrando y extendiéndose internamente, subterráneamente hacia otras zonas y puede afectar cultivos y todo eso. Y lamentablemente esa escoria ahí está. O sea, hay que embalarla, hay que protegerla y hay que trasladarla. ¿A dónde? No sé. ¿Cuánto cuesta? No sé tampoco. Pero hay que hacerlo. Y esa también es responsabilidad del Estado. Lo que pasa es que el Estado ha dicho que lo hagan los propietarios de la fábrica. Ellos no lo van a hacer. Ellos no lo van a hacer. Pero además eso pasa por que se resuelva todo el litigio que hay en los tribunales. Claro, hay un proceso penal. Y el problema está presente ahí. Exacto, el problema. Y la contaminación está, pues. Ahí está la contaminación. Esa zona está contaminada totalmente. Y la gente dice, nosotros no nos queremos mover de acá. Queremos que nos protejan. Queremos que nos cuiden. Ahora, el Estado, la declaratoria de emergencia, cubre un radio de 1.500 metros alrededor de la fábrica, ¿no? De la fábrica, exacto, sí. Ahí, ¿y esta gente que está cerca, entonces, finalmente? Ese es el problema, con la gente que está cerca, que aparentemente, aparentemente no tiene riesgo, pero sí tiene riesgo de contaminación. Claro, pero entonces, ¿de qué sirve el Estado de una declaratoria de emergencia? En estas condiciones. O sea, pues eso. Por eso le decía que el Estado de emergencia no simplemente debe verse como declaramos Estado de emergencia, sino que debe ir acompañado de acciones, de medidas, para darle atención a las personas que viven en esa zona. Porque incluso en la prensa gráfica nosotros dimos seguimiento a este caso y la gente estaba reclamando, lo que usted decía, el tema de salud, el tema de agua potable también, que tiene un problema serio de abastecimiento. Exacto, correcto. Eso no se ha resuelto tampoco. No se ha resuelto. Eso no se ha resuelto. Nosotros estamos acá preparando precisamente un pronunciamiento donde estamos haciéndole un llamado al Ministerio del Medio Ambiente para que se mantenga un control efectivo a las medidas contempladas, ¿verdad? O sea, acciones efectivas que lleguen a la descontaminación de la zona, porque la zona hay que descontaminarla y que se evalúe todo esto, una disposición final de la escoria y las cenizas almacenadas en esta fábrica. También hacemos un llamado al Ministerio de Salud Pública para que garantice una adecuada salud también y mecanismos de coordinación para beneficio de la población y también a ANDA. Estamos haciendo un llamado a ANDA para que garantice eficazmente y regule el suministro de agua en las zonas comprendidas dentro de esos 1.500 metros y al Ministerio de Obras Públicas también para que cumpla obligación correspondiente a la pavimentación asfáltica de las calles principales y secundarias, porque si no se pavimenta, eso prácticamente va contaminando el ambiente. Lo interrumpo y volvemos con el punto después de la pausa comercial. Todos los días salimos, salimos a dar lo mejor de nosotros, salimos a dejar el corazón en el trabajo, cuando hay adversidad, salimos, cuando no sale el sol, salimos. Así somos los salvadoreños, ponemos el alma en todo lo que hacemos y esta vez también saldremos, porque saliendo a trabajar es que se sale adelante. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escúches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia Procurador, el llamado que usted está haciendo sobre este tema concreto en Sitio del Niño, entonces, es para que las autoridades actúen ya. Exacto. Y si tiene capacidad o posibilidades el Ministerio de Medio Ambiente, por ejemplo, para tratar esa escoria y poder evacuarla, o sea, ¿qué hacer con ella finalmente? Sí, o sea, buscar un mecanismo para trasladar la escoria. O sea, yo lo que realmente recomiendo es que el problema en Sitio del Niño, en la parte de contaminación ambiental, no el problema legal, es esa parte, el problema de contaminación ambiental en Sitio del Niño, sea resuelto de una sola vez por todas. Que realmente el Ministerio de Medio Ambiente le ponga más interés que lo que tenga que invertir para trasladar esa escoria, para limpiar esa zona, que lo invierta. Si está de por medio miles y miles de personas de esa zona y está contaminando más, porque aparentemente la contaminación solo es en una zona, pero eso se va extendiendo. Pero ¿se pueden tomar esas acciones que usted recomienda al margen del proceso judicial? Es decir, en un momento determinado no puede haber, digamos, porque se habla de las pruebas y todo ese tipo de cosas. No, porque el proceso tiene que ver, el proceso penal tiene que ver con el derecho, con el delito de contaminación, y hay otros delitos que están contemplados también en el Código Penal que tienen que ver con esto. Pero ahí prácticamente es otro tipo de prueba la que tiene que presentar porque ya se hizo inspección. O sea, que mucho de esto ya está probado. Exacto. Ya a estas alturas ya la fiscalía tendrá, ya hizo su acusación, ya ha ofrecido pruebas y no necesariamente, digamos, la escoria. Póngale que al final de cuentas la escoria podrían dejar que una muestra, dejar un barril para poner un ejemplo, pero el resto que son toneladas de toneladas ya deberían de trasladarse. Ese lugar deberían de limpiarse porque al final de cuentas la escoria no sirve para nada. O sea, solo sirve para contaminar la zona. Es diferente que dijéramos que tengan que trasladar maquinaria, es otra cosa. Porque puede hacer que al final los propietarios salgan absueltos y quieran recuperar, pero es otra cosa. Pero la escoria, porque ese es un producto altamente contaminante y en este caso siempre tiene que verse el principio de pro persona humana, que es el principio que debe prevalecer más que la ley. Entre la ley y la justicia aquí se trata de que prevalezca la justicia. Ahora, la escoria, evidentemente el país no tiene posibilidades de darle tratamiento a eso. O sea, lo que pueden hacer, ¿tienen que sacar esa escoria del país para que sea en otro lugar donde se dé tratamiento? ¿O qué es lo que se puede hacer? Se ha dicho de que se puede hacer un tratamiento, pero que es un tratamiento bastante costoso económicamente. Yo en eso sí no conozco el mecanismo que tendría que hacerse. Pero la otra posibilidad es que poderlo sacar del país. Pero en todo caso siempre requiere un costo, pero hay que invertir. Es para bien de la población, es para la salud y la vida de las personas. Yo creo que ese problema no puede quedar ahí tirado. Y no se puede estar, digamos, como cargando el problema, que ya hubo otro periodo en donde se declara la emergencia, se prorroga, después se va a volver a prorrogar y vamos a estar así, y la escoria ahí contaminando. Los efectos posteriores van a ser siempre graves. Entiendo que ya se había confirmado de la existencia de 42 nuevos casos que dieron positivos de contaminación por plomo en la zona, ¿no? Sí, incluso yo... Eso significa entonces que se ha continuado lo que usted señala, que hay recurrencia. Exacto, así es. Porque está ahí el elemento contaminador. Se tomaron 2.337 muestras, precisamente, de plomo en sangre, y se detectaron esos casos de contaminación, incluso en menores, niños, niñas y también en adultos. O sea, que claro, si la gente... Porque también los controles para la zona de 2.500 metros no es un control que garantice de que las personas no van a transitar por esa zona. Sí, porque finalmente no se le está colocando alambre racer y todo eso al lejador. Exacto, nada, claro. O sea, la gente siempre entra, sale... Exacto, esos controles no son eficientes. Como aunque usted ponga, pueda poner una cinta, digamos, exacto, pero eso, una cadena de custodia en la zona, siempre la gente, pues en eso sabemos de que no tiene, tenemos un problema también de cultura en eso. Exacto. Entonces, si eso crea siempre un riesgo. Entonces, por eso yo creo de que el llamado es que este tema de sitio del niño sea resuelto. La parte puramente de tipo ambiental sea resuelto de una sola vez por favor. Ahora, los casos de las muestras que ustedes hicieron es con la gente a la que le han dado seguimiento. Sí. Y estos 42 casos está confirmado entonces que son de personas que se han detectado, que viven en esa zona, que también... Que viven alrededor de la zona, exacto. Y que antes no se les había encontrado nada, ¿o qué? No, exacto, son nuevos casos. O sea, gente que aparece con erosiones en la piel, síntomas de diferente tipo, entonces se someten a un chequeo también médico. Perfecto, vamos a la última pausa comercial y regresamos. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fillas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com Conectados por Deporte El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Hay otro caso, para que cerremos la entrevista, Procurador, y quisiera conocer su opinión también, y es de contaminación. Ahí las causales parece que está un poco más complicado de determinarlas, pero es lo que está ocurriendo con tanta frecuencia, nuevos casos de insuficiencia renal en el departamento de Usulután de manera particular. Parece que en términos generales en Oriente, pero sobre todo en Usulután. Quisiera saber si ustedes han dado seguimiento, ¿hay algún proceso ahí de investigación de parte de la Procuraduría para determinar qué está pasando? Nosotros tenemos un expediente abierto, pero todavía no hemos agotado la investigación para ver qué es lo que está pasando, especialmente las causas. Acuérdese que esto muchas veces tiene que ver con el tratamiento médico, con el tema de consulta, y tiene que ver con situaciones también de tipo, digamos, ambiental, pero especialmente la atención médica. O sea, porque acuérdese que cualquier situación que tenga que ver con la salud también es responsabilidad del ministerio correspondiente. Nosotros ahorita no hemos agotado como para poder determinar realmente una causa y pronunciarnos al respecto. Yo esperaría en los próximos días un informe más completo para poder tener ya un criterio quizás más acabado de este tema. Pero en todo caso, pues, o sea, cualquiera que sea la causa y la razón, o sea, que aquí el Ministerio de Salud es el obligado a garantizar la salud de las personas y ver también las causas cuando se genera algún tipo de epidemia o que sea sistemático un tipo de, digamos, de enfermedad. Pero sí hay un hecho, esos hechos ya están generando alarma, ¿no? O sea, preocupación. Exacto, preocupación, porque ya no se trata solamente de un caso, sino que ya estamos hablando de varios casos. Entonces hay que ver qué es lo que está pasando. Entonces ahí es donde viene la parte estrictamente de prevención. Las políticas de prevención siempre en todas las áreas, en todos los rubros, en todo este conjunto de derechos sociales, como es en este caso la salud, la prevención es fundamental. Tengo entendido que la doctora, la ministra, la señora ministra, pues ha estado trabajando también en algunas políticas de prevención. Lo que pasa es que a veces en los departamentos también, a veces como que descuidamos un poco las políticas. Las concentramos en la capital y nos olvidamos que en las regiones también hay carencias. Incluso no solamente de recursos humanos, sino que también hasta de medicamentos. Bueno, que es un problema parecido que está ocurriendo a nivel nacional con el tema del tratamiento de la basura, ¿no? O sea, que todavía siguen habiendo basureros a cielo abierto. Exactamente. O sea, que ese es otro tema complicado en donde también el Ministerio del Medio Ambiente tiene que hacer cumplir la ley. O sea, aquí no se trata también de que estemos tolerando que cualquier alcaldía esté permitiendo o incluso ellos mismos depositando basura, ¿verdad? O desechos sólidos, pues, o sea, en cualquier lugar. O sea, aquí tenemos incluso, yo tengo por acá varios datos de varios que no podemos decir que sean propiamente, digamos, como botaderos, pero sí. Pero bueno, son lugares que van por ese camino, que van por ese camino. Por ejemplo, aquí en San Salvador, en Apopa, en Tonacatepec, que tenemos lugares donde se ha constatado que están también en zonas donde se deposita basura, son promontorios, ¿verdad?, grandes. También en Santana, en el mismo basurero de Camones, que fue cerrado cancelado y también se está utilizando. Claro. Se deposita ahí y después dice que se traslada, pero en principio se está depositando. Y hay otros lugares también. Bueno, pero volvemos al punto. Hay una ley de medio ambiente que... Claro, que debe regular, exacto, que debe regular. Y los consejos municipales deben de ser responsables también en garantizar la salud, la seguridad de las personas y un ambiente sano. Y por eso deben de aplicarse también sanciones. Yo esperaría que... Y me imagino que a lo mejor si hay un... Yo en los próximos días me voy a pronunciar sobre esto, pero esperaría que los consejos municipales también le dieran especial interés a resolver esto, no con fines electoreros, sino que con fines realmente en función de los intereses del país. Bueno, Procurador, siempre es un gusto que comparta con nosotros esta información. Para mí me da un gusto, soy realmente a haber invitado, pues un gusto realmente. Perfecto. Gracias. Bien, terminamos la entrevista en línea. Gracias a ustedes por su sintonía. Buenos días. Buenos días. Gracias por ver el video.